El año 2019 fue uno de los periodos más difíciles para la producción de cítricos en el municipio de Zonaguera, ya que el HLV y la sequía provocaron que se redujera en un 40% la cosecha de naranjas. Efectivamente, como usted lo anunciaba, este año no fue muy bueno, ¿verdad?, para el sector productivo, específicamente hablando del cítrico. En el municipio, acá en nuestro municipio, hubo una baja considerable, ¿verdad?, producto de varios elementos, un verano prolongado, aparte del problema que hemos tenido también, ¿verdad?, con el HLV. Mira, increíblemente, hemos estado hablando con muchos productores de acá del sector y consideramos que en un 40, un 30% no bajó de lo que normalmente se produce acá en el municipio. En la actualidad, Zonaguera exporta gran parte de su producción al mercado internacional y esta actividad deja ingresos considerables para la economía del Bajo Aguán. Se espera que se le brinde el acompañamiento necesario a quienes trabajan la tierra para fortalecer este importante rubro. Nosotros tenemos tanto mercado nacional como mercado internacional. Cabe mencionar, pues, acá la empresa Cofruzco, es una de las empresas que siempre ha estado trabajando con los agricultores. Además, aparte de eso, pues, también de aquí se exporta la naranja para los países vecinos, Guatemala, El Salvador, México. Y, de alguna forma, eso a nosotros nos motiva y nos da ese aliento de seguir trabajando en el tema de la citricultura porque sabemos que tenemos mercado. Lo único que hay que buscar es esas estrategias, ¿verdad? Pero también sabemos que si no es con el acompañamiento del gobierno central, difícilmente nosotros podamos salir de estas situaciones incómodas en el cual actualmente nos encontramos. Ya se está trabajando en estrategias para hacerle frente a la sequía y poder sacar la producción correspondiente a este año 2020. No, el año pasado tuvimos un verano bien intenso y producto de ello, pues, el gobierno hoy ha hecho un acompañamiento no solamente para los que producimos la naranja, sino para todas las áreas productivas, incluso para el sector ganadero, proviéndolos de sistemas de riego que en los próximos meses, si Dios así lo permite, se van a estar entregando a los diferentes productores acá en la zona. Desde el departamento de Colón para HCH Noticias, con la cámara de Mario Cruz, les informó Oscar López.